Buenas noches, ¿cómo están? Un placer. Quien les saluda, mi nombre es Jesús Valencia. Jesús con toda confianza, por favor. Por favor, más allá de la confianza, siempre si tienen alguna inquietud, alguna consulta o algo que quede flojo, quieren que se lo repita en el momento, avanzamos. El día de hoy nos estamos direccionando a lo siguiente en esta hora, para poder manejar nuestro Excel en base a un tipo de análisis estadístico o análisis búsqueda o manejo de referencia de datos. Específicamente estamos programando estas fechas, si las están viendo, mientras que, repito, también lo tienen para descargar. Observamos lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿No? Así es, vamos a estar trabajando con una función Excel llamada indirecto. Como ven, ya en la programación, en las otras fechas, vamos a estar trabajando ya la otra semana, los tres miércoles que vienen, lo que es búsqueda de información en base también a funciones como la función indirecta y otras funciones para manejar datos, aunque hoy ya también lo vamos a estar viendo de ese momento. Luego vamos a ver, a veces, tablas dinámicas, datos con tablas dinámicas, ¿no? Como manejamos, va a estar muy interesante, modelamiento de datos en base a consolidación, encontrar y búsqueda de datos, formato condicional. Y también vamos a estar viendo en una última fecha, en viernes, y a fin de mes, análisis de datos con escenarios, buscar objetivos y solver herramientas de análisis. Muy bien, el día de hoy vamos a estar trabajando lo que es, como ya lo hemos visto, el manejo de las funciones directas. En Excel, tenemos la oportunidad de manejar funciones. Sabemos muy bien que cada función tiene su ser, tiene su razón de uso a lo que es manejo de información, de datos o cálculos. En este caso, la función indirecta dice, devuelve el contenido, ¿no? De las referencias específicas se muestra su contenido. O sea, nos devuelve un dato. La función se puede usar, obviamente, para crear tal vez algún tipo de referencias. Estén vinculadas tal vez a otros libros, o sea, se puede trabajar en determinadas cosas, o también determinadas cosas, o también determinadas libras. La referencia, por eso indica, que puede ser individualmente, hacia el mismo libro, de preferencia usando un nombre, ¿no? O referencia, dice, de Excel. Para crear y cambiar una referencia definida por el usuario, por nosotros, ¿no? A una, de una hoja de cálculo, como entrada. Esta función, como ahora, necesita, ¿no? Necesita una... Necesitamos entenderla de esta forma. Su sintaxis es la siguiente. Si la observamos, un momento, el nombre, ¿no? El nombre de la función y la sintaxis. Hay que estar alerta ahora que vamos a empezar a trabajar en la separación. Eso puede ser muy variado. Las computadoras, los usuarios, o de lugares donde estemos, podría determinarse que puede ser la separación coma o punticoma. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en su momento. Esta función, en su sintaxis, nos está indicando que vamos a trabajar lo que es la referencia. Y luego, nos da, de manera especial, una opción, en base al trabajo de esa referencia, como la queremos, o como la podríamos usar. Como muchas funciones, ¿no? Entre corchetes, o sea, quiere decir que es usarla. La referencia es obligatoria, claro, en donde están los datos que contienen la información. Ojo que justo lo que estés mencionando, acá nos indica, ¿no? Puede ser A1. ¿Qué significa eso? Que la referencia que vamos a mencionar está direccionado hacia una celda. A1, F4, G15, a eso se direcciona ese modelo. O sea, cuando vemos aquí, este es el automático, el que le llaman por default, en inmediato. Pero también existe la opción de poderlo usar en base a posición. Que también indica la celda, donde está la referencia, en base a posición. En este caso, en el Excel, primero se indica la fila y luego la columna. F de fila, C de columna. Ahí está diciendo F1, C1, es decir, fila 1, la fila número 1 y la columna número 1, que sería la columna A que conocemos. Es lo mismo, ¿eh? F1, C1, A1. Sino que este modelo hace referencia a esa celda que podemos necesitar usar. Y en este caso, la celda, pero en base a su posición. Vamos a ver ahora en el ejercicio. Dice que también se puede definir un nombre para esa referencia. Bueno, y aquí la teoría nos habla, ¿no? Si esa referencia que vamos a utilizar es de otro libro, podríamos estar estableciendo tal vez la exclamación o el número de referencia. Esto dice, si el libro ha abierto, devolverá un error, obviamente, si no encuentra referencia o está mal utilizada la función. Bueno, y lo que les estaba explicando, aquí está más en teoría, ¿no? Si A1 es verdadero o si A1 es falso. Verdadero o falso. Verdadero es, como en este modelo, que podemos usar la celda, y falso, la posición. Aquí está la explicación, justo de lo que hemos estado mencionando. Si ya descargamos los links, si ya descargamos los links, entonces podríamos empezar a trabajar. Vamos a abrir, de los archivos que tenemos ya descargados, vamos a ver, F indirecto. Abrimos el libro, F indirecto. Debe ser este. Confirmen, por favor, si lo tienen. Muy bien, muy bien, gracias, gracias señor Pablo, muy bien. Muy bien, el señor Juan Carlos también ya lo tiene. Bueno, vamos a entenderlas. Como ya me he presentado, mi nombre es Jesús. Escojamos una celda. A ver, vamos a escoger juntos, por ejemplo, la celda B3. Ahí ingresa tu nombre. Mayúscula, menos, o sea, como que quieras. Ingresa tu nombre. Enter. Muy bien, ¿dónde está tu nombre? Está en la celda, está en la celda B3. Está en la celda B3. Bueno, nosotros generalmente sí lo entendemos, ¿no? La celda es B3. Ahí está tu nombre. Muy bien. Ahora, nosotros, ahora nos vamos a ubicar en la celda C8. C8, y en la celda C8, lo que queremos en esa celda, la voy a marcar, lo que queremos en esa celda es poder llegar a esta celda donde está tu nombre. Claro, todos conocemos de seguro que en forma de hasta vincular sería colocar el signo y la celda, ¿no es cierto? Y tendríamos el dato. Pero, ¿cómo tenemos esa información de esta celda de otra manera? De una forma directa, no. De una forma directa, como repito, sería... Uno de los métodos sería colocar el signo igual y colocar la celda, ¿no? En este caso es B3. Presiono Enter. Ya, genero de manera directa el dato. El dato. Lo obtengo. Es más, aquí hay un vínculo. Hay un vínculo que se está generando. Pero, ¿cómo yo llego a este dato? Voy a borrar. Como yo tengo de nuevo mi nombre, pero no de forma directa. Excel me puede dar una alternativa. Entonces, nos vamos a ubicar por aquí en la celda D2. Y en esta celda, lo que vamos a hacer para entender la función directa, es... En esta celda D2, vamos a colocar la celda donde está nuestro nombre. Tu nombre que has puesto. Ahí, con el signo igual... No, 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 no. Sin el signo igual. Pones la celda B3. B3. Ah, la celda. Sí. Eso, hasta ahí, estarías indicando... Una pausa. Hasta aquí estarías indicando que esta, esta, vendría a ser la forma como yo obtengo la referencia. ¿Cuál es la referencia? Donde está nuestro nombre. Esa es la referencia. ¿Entiendes? ¿Y cómo llego a esa referencia? ¿Cómo la obtengo? Bueno, en este caso, el ejemplo que está direccionado, está dando la posición de la referencia. Que en este caso es la celda B3. Recuerda que puede haber otra manera. La otra manera es que en vez de poner B3, coloque... ¿Dónde está esta información? Está en la fila 3. Entonces, podría hacerlo así también. F3, ¿no? La fila 3. ¿Qué columna es? Columna de la C. Columna 2. Así también podría funcionar. Pero, ¿en qué casos voy a usar uno o el otro? ¿Ven? Ahí también hago referencia a esta posición. O mejor dicho, hago... Menciono la posición para esta referencia. O sea, la función indirecta, ¿qué hace? De forma indirecta, hace que yo pueda llegar a este dato. A este dato. A ver. Vamos a dejarlo con el ejemplo anterior. Lo regreso. Voy a ponerle B3 nada más. Aquí, llamamos a la función. Pone igual indirecto. Igual indirecto. Ahí sale la ayuda. Abres paréntesis. Siempre aquí hago una pausa. Una pequeña pausa. Porque toda función, cuando la llamamos de esta manera, y a este método, no estoy usando el llamado fx, no estoy llamando a la función con el fx, porque la idea es entenderlo. Luego ya lo podemos armar. Aquí es lo que quería yo resaltar. La máquina que estás usando, la computadora, ¿qué separador tienes? Tenlo en cuenta. Tal vez no sea el mismo que yo estoy usando. En mi caso, el separador es punticom. En mi caso, repito, el separador es punticom. Bueno. Entonces. ¿Dónde está la referencia? Ah, quiero llegar. Pero quiero llegar por aquí. Doy un clic, entonces, en esta celda. En la celda de dos. ¿Te das cuenta? Pongo el separador. En este caso, cuando veas en una función corchetes, es opcional. Si no le pones opcional, cerramos paréntesis. No lo voy a poner. Asume el que está por defecto. O sea, el método que dice A1. Ahorita lo vamos a entender. Ponle así nada más, igual indirecto y la celda de dos. Presionamos, presionamos Enter y mira. Obtenemos tu nombre. Tu nombre. ¿Ven? De una forma indirecta. Usando esta celda que menciona la referencia. Ahora. Dale doble clic a esa celda. Dale doble clic. Y si lo hubiéramos puesto todo en base a la sintaxis. En este texto punticoma. ¿No? Bueno, en mi caso es punticoma. Me saldría, entonces, esta alternativa. Verdadero o fácil. Verdadero es el estilo A1, justo el que mencioné. ¿Qué significa A1? Que puede ser esa manera de trabajar la celda que tú quisieras mencionar. O sea, ¿cómo estás trabajando con la referencia? En base, en base a la ubicación de una celda. Sea de la celda A1, F4, G9, sea cual fuera. O sea, estamos usando ese modelo. No lo hemos puesto, mira, porque si le da doble clic a verdadero. ¿Ves? Le ponemos verdadero. Que vendría a ser este modelo, este tipo. Cierras paréntesis. Y funciona igual. ¿Por qué no lo hemos puesto hace un ratito? Porque asume el verdadero automáticamente. Le doy doble clic. Ya está. Ahora. Esto. Hace referencia a la celda. Ahora. Regresamos. Damos doble clic. Vamos a cambiar el verdadero por el falso. Ahora escoge el falso. O escribe. Falso. Doble clic. Falso. Cierra paréntesis. Muy bien. ¿Qué pasó? Lo que sucede es que al usar el modelo falso, míralo bien, voy a explicártelo otra vez. Entonces, al usar el modelo falso de la referencia, estarías usando este modelo, este estilo. ¿Entiendes? Estarías usando este modelo. No mencionando una celda, sino mencionando posición dentro de la hoja. Entonces, como lo hemos puesto falso, sale referencia. ¿Por qué? Porque en esta celda, porque en esta celda, ¿no? Donde está la referencia para llegar aquí, pues, al ponerle falso, ¿para qué funcione? Cámbialo. Tendría que ser fila. En este caso es fila 3. F3. Columna. A, B, B. Columna 2. ¿Cómo? Columna 2. ¿Ven? Haces el cambio aquí en esta celda. Enter. Y está. Funcionó. Es una manera muy cómoda para entender un poco, para entender un poco, cómo trabaja esta función indirecta. Recién estamos empezando. La idea es hacer simple, primero la entrada, para entender, ¿no? Para entender lo que es, o cómo trabaja la función. Te das cuenta, el resultado, entonces, no llego de manera directa del dato, sino de manera indirecta, a esta posición. ¿Está claro hasta aquí? Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a ver. Voy a pasar los links, para que puedan descargarlos. Un pequeño paréntesis. Quería ver cómo estaban. Ya, ahí está, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver otros ejercicios, otros casos, para ver y entender un poquito más cómo lo podríamos usar en nuestro día a día. Vamos, por ejemplo, aquí. Vemos en la siguiente hoja. Ubícate en la siguiente hoja. 2013. ¿Qué tenemos aquí? Observa. Tenemos de todo el año 2013 las vendas. Muy bien. ¿Qué pasaría si nosotros necesitáramos, por ejemplo, saber el total de lo que se ha vendido en el año 2013, pero de marzo a agosto? Sabemos muy bien, si no lo sabes, selecciona estas celdas, datos numéricos, ¿cuánto sería la suma, el total, de marzo a agosto? Ah, muy sencillo. Al sombrearlo, abajo a la derecha, tenemos el resultado. 32.000 con 29.000. Mmm. Mmm. Entonces, aquí viene el detalle. Aquí hay un cuadrito, en la parte superior derecha, hay un cuadrito donde podríamos hacer lo siguiente. Marzo. ¿En qué celda está las ventas del mes de marzo? Como vemos, está en la celda B4. Entonces, podríamos usarlo así. B4. Listo. Hasta, bueno, en este caso el ejemplo te dice no hasta agosto. Hasta B9. Ponle ahí B4, debajo ponle B9. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esa suma? Claro, podríamos utilizar la función suma abrazando ese rango y ya lo tenemos. Pero aquí, este cuadro es interesante porque podríamos luego cambiar los, podríamos poner desde febrero hasta mayo, desde julio hasta diciembre. Simplemente, simplemente con cambiar aquí, la referencia y podríamos tener un total. ¿Cómo sería la operación? Como estamos viendo aquí, en este cuadro, estamos viendo la opción de poder utilizar la función que conocemos, la función suma, con la función indirecto que estamos queriendo entender. Sabemos muy bien cuando utilizamos funciones, si son iguales, son funciones anidadas, en este caso son ahora funciones combinadas, porque son diferentes. La función suma y la función indirecta. Entonces, en base a este modelo vamos a poder, vamos a poder armar la fórmula. ¿Dónde la vamos a armar? Aquí en el cuadro de total. Nos vamos a ubicar la fórmula, entonces. Nos vamos a ubicar. Vamos llamando a la función. Igual suma. Abrimos paréntesis. Ya está. Ahora, ingresa la función indirecto. Y abres paréntesis. ¿Cuál es la referencia? Acá viene el detalle. La referencia son dos. La primera referencia es donde está este dato. Míralo bien para que lo estés armando con tranquilidad. ¿Ves? Es donde está la primera celda. Desde aquí. Vemos que es la celda E1. Vemos que es la celda E1. ¿De acuerdo? Muy bien. En base a ese dato, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que indicarle, ¿no? Tenemos que indicarle cómo ponerle hasta la siguiente celda. Bueno, sabemos muy bien que un hasta son los dos puntos. Pero aquí, como estamos juntando, hay que unirlo. Llama a este símbolo. 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 El ámbito, ¿no? Para unir, concatenar. ¿Qué vamos a unir? ¿Qué vamos a concatenar? Abrís comillas y le pones los dos puntos. Cierras comillas. Lo estamos juntando, lo estamos uniendo. ¿Ves? Unir los dos puntos. O puntos vamos a ver comillas. ¿Con quién lo vamos a unir? Ajá. Acá le ponemos otra vez el unión. Para concatenar. Y es ahí donde mencionamos hasta esta celda. Y le haces un clic. Creo que es la celda E2. Sí, pueden observar. Cierra paréntesis. Creo que he cerrado dos veces. Vamos a probar. Presionamos Enter. Y tenemos el resultado. Que es el mismo que habíamos observado al empezar. 32.029. Ahora te invito a que pruebes tal vez otros intervalos. Desde qué mes quieres. Hasta qué mes. Claro. Si pruebas todo el año. Desde B2 hasta B13. Vas a obtener el totalizado que creo que tenemos aquí abajo. A ver, pruébalo. Te doy unos segundos. ¿Quieres ver la fórmula? Doble clic. Te lo muestro. O sea, la función indirecto me está ayudando para poder yo abrazar un intervalo de forma indirecta de ciertos datos, de ciertas celdas. En este caso, numéricas para poderlas calcular. Y aquí estamos solo sumando, ¿ah? Estamos solo sumando. Sí, unos segundos más y ya. Obsérvalo bien. Entonces, tú tal vez aquí me puedas preguntar, Jesús. Entonces, yo puedo tener otro cuadro. O aquí mismo. El total y la suma. Y acá podría tener, por ejemplo, otro cálculo. A ver, vamos a ver primero, mientras que lo van terminando, algunas preguntas, algunas inquietudes. Ah, ¿por qué coloqué esto, Luis? Porque podría ser en el ejemplo que no utilizo la celda de forma, vamos a decirlo, el modelo, el tipo. No lo uso directo. Por ejemplo, puedo poner F4, F5, sino puedo poner posición. En las hojas se posicionan por filas el número, que es la fila. Por eso, F de fila, fila 3. Y la columna, pues, la columna es B. No, no, no. Contando en valor numérico, A es la columna 1, B es la columna 2, C es la columna 3. Pero como estaba en la columna B, ¿entiendes? B, 2. B vendría a ser, ¿entiendes? La columna, ¿cuál vendría a ser? La B, que es la número 2. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Sigamos entonces. ¿Qué les estaba mencionando? Pero acá tienes el total, la suma. Sí. Yo puedo, tal vez, de algún intervalo cualquiera, no lo he cambiado ya todavía, puedo ver, tal vez, el promedio. Agreguemos. ¿Cómo lo agregar? Aquí abajito, ubícate. Por ejemplo, operaciones clásicas, estadísticas. Vamos a ponerle de una vez, promedio. ¿Qué más? ¿Qué más necesitas? No, quiero el valor más alto, máximo, o el más alto, ¿no? Vamos a ponerle valor más alto. El más alto, más alto, el más bajo, más bajo. Luego, cuando nos bajamos, se puede ponerle valor. Entonces, podemos entenderlo, más cómodo todavía. Bueno, la fórmula que tenemos aquí arriba, está directamente con la función sub. Les doy la idea que en este momento vamos a escribir, ¿ah? Pues tú sabes, todos sabemos muy bien que si escribimos, queda algo más. No, no recurras en este momento a un copiado. Al menos el copiado, igual vas a tener que hacer algunos cambios. Yo te recomiendo, pues nos vamos a promedio. Vamos a promedio. ¿Qué tenemos que hacer en promedio? Tú ya lo sabes, llámalo. Igual suma. Abres paréntesis. Ya está. Ahora, la función indirecto. Indirecto. Abres paréntesis. Hasta ahí estamos, ¿verdad? ¿Ves? Perdón. Muy bien. La referencia, ya sabes, esta celda, ¿no? Lo juntamos, unión, ¿con quién? Entre comillas, uno, dos, cierro comillas, y lo estoy uniendo a esta otra celda final. Hasta acá, ¿no? Listo. Cierro dos veces paréntesis. Entre. Ah, pero acá hay un detalle. La función, muy bien, se han dado cuenta. La función no puede ser suma. Lo que estamos ejerciendo es promedio. Hay que cambiar la función de suma a promedio. Promedio. Vale, acá le podemos copiar el mismo formato para que se haya así. Entonces, tenemos de promedio, bueno, yo en esta referencia tengo 5.338. Ese es el promedio. ¿Ves? Entonces, aquí lo único que vamos a estar cambiando es la función. Esto es lo único que va a ser igual. Toda esta operación. Toda esta operación. Vámonos con el más alto. Llamamos a la función igual max. Abres paréntesis. Y luego, la función indirecto. Lo más alto. ¿De qué? De este rango. ¿Cuál es el más bajo? La función igual min. Mínimo. Igual min. Indirecto. Y ahí está. Igual. Igual. ¿Qué te parece? Voy a cambiar el intervalo. Voy a ponerle desde enero, que sería la celda B2. B2. Hasta la celda B3. B3. ¿Ves? Bueno, este es el que se está revisando en la suma y totalizados. El promedio de todo, de todo el año, de enero a diciembre, en el dato más elevado, más alto y el dato más bajo. Entonces, aquí lo único que tenemos es la opción de cambiarla, el llamado a la referencia. ¿Qué te parece? No nos conformamos con una suma, hemos sacado el totalizado. Bueno, en este caso, del año 2013. No olvidemos lo que podemos trabajar, o sea, la función, la función. Aquí iba a poner función, pero no quería marear la función que necesitas trabajar. Y con indirecto, en este caso, uniendo, repito, concatenar, unir, tal vez, esa referencia. ¿Y por qué? Ahí me pregunta María, ¿por qué fue entre comillas los dos apuntos? Sabemos, sabemos que para abrazar todo un rango, todo un rango en una fórmula, en una posición, en una fórmula, tendríamos que hacer esto, ¿no es cierto? De dos hasta, cuando lo sombreamos, solito se pone, ¿no? De tres. Uy, perdón. El hasta me fue. Ahí ya, B2, hasta la celda que tú quieres. Ese es el rango, ¿no? El rango. En este caso es un rango, este, no es fijo, no está estático, pero es el rango, en este caso se está usando, ¿eh? Muy bien. Veamos, una pausa, unas inquietudes. ¿También, también, también? A ver. ¿Puede para mí? ¡Claro! ¡Claro, claro! Pero ahora vamos a ver por qué, ¿no? Igual va a salir la respuesta. Eso es lo que yo también me enseñé. La función suma me lo hace. Pero te das cuenta que también estamos viendo, en base a la posibilidad de, para que no estés cambiando la fórmula, cambias aquí. Cambias aquí. Tú aquí determinas, ¿no? Acá es todo. Aquí es todo. Pero puedes cambiar esa referencia. Pero puedes cambiar esa referencia. Yo te puedo preguntar, ¿cuánto es de mayo a julio? De mayo a julio, ¿qué vas a hacer? Y al rato te pregunto, por favor, ahora sácame de julio a octubre. O, ¿sabes qué? Ahora necesito de enero a abril. Entonces, un cuadro de este tipo, no solamente la suma, el promedio, lo más alto, lo más bajo, ya lo tienes. Vamos con otro caso, otro ejemplo. Si te das cuenta ahora, hay más, hay más pestañas, las cuales podrías practicar y crear cuadritos como en el 2013, ¿no? Poderlas tengo aquí. Pero acá hay un detalle. Vemos que hay datos hasta el año 2017. En la hoja resumen, primero observa, en la hoja resumen se ha preparado, se ha preparado el siguiente cuadro. ¿Lo observas? El siguiente cuadro tiene las hojas. O sea, en la columna A estamos mencionando los años y justamente son las hojas. 2013, 2014, 2015, 2013, 2017. ¿Qué harías normalmente para poder traer aquí, tal vez, el totalizado de cada año? Lo mismo que, como así empecé anteriormente, ¿no? Me ubico en el año, veo que está en la celda B14. Y en todos los años, viendo el modelo, están B14, 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 B14. Entonces me ponía a este cuadrito. ¿Qué es lo que normalmente haces tú para poder...? Yo sé, ahí podrías, ¿no? Llamas el signo igual. Te vas a la hoja, das un clic en esa celda, miramos el llamado, mira, la hoja, sin una exclamación, y la celda. Muy bien. Y funciona, sabemos que funciona, ¿no? Muy bien. Pero ahora tendrías que hacer esto por cada hoja, ¿no? Por cada hoja, tienes que ubicarte y hacer lo mismo por cada hoja, al menos que la cruz delgada. La cruz delgada, tal vez, en el momento de arrastrar. Porque esté haciendo un llamado y yo tendría que estar editando cada uno de los llamados, ¿no? Entonces, como que no me va a ayudar. Hay otra manera. Hay otra manera con esta función que justo estamos viendo. Voy a borrar. Entonces, ¿cómo podríamos ser aquí? Entonces, yo quiero llamar, aquí vamos a crear la forma. ¿De acuerdo? Ubiquémonos debajo de ventas. Ubiquémonos debajo de ventas. ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está el nombre que queremos usar? Vamos a llamar, entonces, igual, indirecto, para hacer el enlace. Abrimos paréntesis. Y damos un clic aquí. O escribimos la celda A3, donde está el primer año, el primer nombre. Muy bien. Ahora, esta se tiene que unir, ¿no es cierto? Esta se tiene que unir. Vamos a ponerle el signo de unión. Abrimos comillas. ¿Con quién se va a unir? Con la celda B14. Y como lo hemos visto, exclamación B14. Cerramos la comillitas. Y cerramos paréntesis. Haz esta fórmula, presiona Enter. Ya tienes el dato, pero ahora con la cruz delgada, haces tu arrastre hasta la fila 7. Ahí estoy detenido un momento y lo puedes ingresar. O sea, ¿a qué me está direccionando esta función? A que de una manera distinta, de una manera indirecta, utilizando esta celda que tiene justo el nombre de la hoja, el nombre de la hoja, esto funciona así directamente, yo puedo utilizar, en este caso, puedo hacer un llamado a ese dato. Y la cruz delgada, arrastramos hasta la fila 7. Ya tengo de todas las hojas, ¿no? Todos los totales. 2015, porque... Así es. Y el totalizado. Función indirecta. Sigamos. Publiquémonos. Preguntamos una pausa mientras que termine. Vamos a ver, quiero chequear algunas inquietudes. Claro, claro. Muy bien. Un nombre a los cuadritos, ¿no? Claro, se ve mejor. Voy a repetir la fórmula del max y min. Max es para... La función para obtener el más alto, y min es el más bajo. En ese primer cuadro, ¿qué lo hicimos? Aquí está. En este caso, la fórmula con las dos funciones. El valor más alto, ¿de quién? En este caso, de lo que yo, de manera indirecta, tengo la referencia. La referencia puede cambiar. La referencia de aquí puede cambiar. Eso es lo bueno de este cuadro. Pero hay más, ¿eh? Esta función tiene para más. Veamos. Ah, y así también es la... De la función min. ¿De acuerdo? Igual min y... La misma fórmula. El más bajo. El valor más bajo. Ubíquense en la última hojita. Listas. Aquí tenemos que primero analizar, ver la información que tenemos. A ver. Hay... Estas... Vamos a decirlo así. Estos campos... Campos. Prefiero decirlo así. Campos. Porque puede ser cualquier dato. Ustedes pueden manejar cierta información. Y tal vez no son áreas. No son tal vez, este... Zonas. No son distritos. No son... No podría explicar. Por eso, acá tenemos estos campos. Deportes. ¿Quién está en cargo de deportes? Estas personas. ¿En cristalería? ¿Quién está? ¿En damas? ¿En niños? ¿Caballeros? Lo que quiero es que primero analicemos esta información. Y vemos en mi formato. ¿A quién es estar? Si lo ves bien. Jardín Medido. Bueno. Estas son las personas. Estas son las personas. Este es el modelo que tenemos en la información. Pero... Aquí arriba hay otro cuadro donde indica... Que... ¿A qué tienda corresponde... Ese campo? En la tienda 1. En los campos respectivos. En la tienda 2. En la tienda 3. Tienda 4. Y en la parte superior. Pues... Son 4 tiendas. Y acá están mencionándose. Justo las 4 tiendas. Entonces... ¿Qué es lo que podríamos obtener? Aquí la idea es la siguiente. Que podríamos tener un cuadro de opciones desplegables. Para que yo pueda escoger una de las tiendas. Muy bien. Y escoger... Luego de la tienda... En base a la tienda que yo escoja... Poder ver... El departamento que le corresponde... A esa tienda... Mmm... En base a esa tienda... Poder ver... Y escoger... El empleado respectivo. ¿Qué es lo que tenemos que entender aquí... Antes de avanzar? Que esta función... En directo nos va a ayudar... Nos va a ayudar para poder crear este tipo de cuadros. Pero lo primero que hay que entender... Es que la imagen puede ser muy grande. Puede ser relativa. Entonces... Lo que nos conviene aquí... Lo que debemos de hacer es... Crear nuestros nombres... Para poder trabajar y generar este tipo de cuadros. Ejemplo... Vamos a ir despacio... Despacio nada más. Para que esto funcione con listas desplegables... Hay un tema llamado... Validación de datos... Que nos permite justo crear una lista... De datos. Una lista de datos... Dependientes. Entonces... Vamos a tener que crear... Esta lista de datos... De esta información que tenemos. Y es muy fácil. Mira... Sigue... Ejemplo... Vamos a hacer... Juntos un ejemplo. Vamos a seleccionar... Este primer cuadro. Donde están las tiendas. Hay varias... Hay muchas formas... De darle un nombre... A este rango de datos. Darle un nombre... A este rango de datos. Podríamos hacerlo... Seleccionando... Dando un clic en el cuadro de nombres... Damos el nombre... Entre. También podríamos hacerlo... De otra manera... Podríamos ir a la pestaña... Fórmulas... Dar un clic en asignar nombre... Poner el nombre... Que no permite espacios... Ni aquí... Ni aquí... Ya te estoy mencionando dos métodos... Pero como yo... Necesito... Quiero... Anhelo que... Sea muy cómodo... Muy fácil para ti... La selección que has hecho... Tiene... En la parte superior... Ya tiene el título... El encabezado... Que es tiendas... Entonces... Para que voy a utilizar otros métodos... Vamos todos a la pestaña... Tiene a fórmulas... Dar un clic aquí... Crear desde la selección... ¿Qué vamos a crear? Ese nombre... También se le conoce... Como un tipo de matriz... ¿Sí? Apenas le haces un clic ahí... En crear nombres... Ya detecta selección... Que tú... Tal vez te estás inclinando... A crear ese nombre... En base a la... Fila... Superior... En este caso... Tiendas... Así se llamará... Acepta... ¿Sí? Clic... Fila superior... Acepta... Facilísimo... Está creado... Más me he demorado en la explicación... ¿Cómo sabemos que lo has hecho bien? En el cuadro de nombres... En el cuadro de nombres... Puedes venir... Revisar... Mira... Tiendas... Ahí está... Tiendas... Dale un clic... En tiendas... Yo por un tema de... De cálculo de tiempo... Tiendas... Selecciono... Mira... Soy un clic en una celda vacía... Vengo aquí... Tiendas... Y... Se selecciona... Por si acaso... Y por un tema de tiempo... Yo ya le he dejado... Pero ha sido... Ha sido un tema como para asegurarme... Que lo tengan... Pero viendo los minutos... Si podemos hacerlo... Ahora... Puedes hacer lo mismo... Con cada tienda... Tú selecciona... Este rango... Y repite el proceso... Crear desde la selección... Está activa el casillero de la fila... Aceptas... ¿Sí? Crear desde la fila... Acepto... Igual lo mismo en la tienda 2... Mira... Yo no lo estoy haciendo rápido... Selecciono... Crear... Fila... Acepto... Y así... Eneminar... Ah... Así no se crea... Sí... Por si acaso... Yo ya lo tenía creado... Pero tú... Es una realidad que lo creas... Igual... Por cada uno de estos... De deportes... Sombreas desde el título... Desde ese campo... Ese será su nombre... Selecciona... Y aceptas... Es como... Así... Ejercítate un momento... Ejercítate un momento... Hazlo... Aunque yo... Ya te confesé... Que ya me había asegurado de hacerlo... Porque me voy a decir que el tiempo no nos gana... Pero ya está... Pero que al hacer esto... No gano dos veces... No, no... Es como estar sobreescribiendo... No hay más... Bueno... Si quieres... Puedes venir aquí... Y comprobar... Dar un clic en cualquiera de ellos... Y probar... Por ejemplo... Juguetería... Estoy probando un ejemplo... Juguetería... Y en lo que está por acá... ¿Qué parece? Bueno... Y... Entonces me equivoqué... Le di un nombre... Se me escapó... Espacios vacíos... No te va a aceptar además... No te va a aceptar... Te puede salir un mensaje... Ven acá al administrador de nombres... Y acá están... Así es... Como te dije... Los nombres... También se le conoce como un tipo de matriz... Donde se almacenan esos datos que están en base a esos nombres... Entonces... Gracias a esos nombres... Podríamos trabajar... Ejemplo... En este caso... Tienda... Tienda... Lo vamos a trabajar así... Muy bien... Ubícate entonces... Vamos a... En el cuadro... Ubícate en la celda B5... Llama... Vean aquí a la pestaña... Datos... Pestaña datos... Validación de datos... El tema de validación de datos... Es un tema muy aparte... Extendido... A que lo estamos llamando... Porque necesitamos trabajar... Desplegables... Aquí en este cuadro... En esta ventana... Perdón... De diálogo... En toda pestaña... Configuración... Que dice cualquier valor... Todas las celdas tienen eso... Por eso... Puedes hacer lo que quieras... Aquí vamos a validar... Que solamente sea... Una lista de información de datos... Dale un clic en este cuadro... Y escoge lista... Listo... Muy bien... Ahora abajo... Abajo... ¿Qué vamos a hacer? Abajo vamos a hacer... El llamado... Al nombre... En este caso... De las tiendas... ¿Cómo hacemos el llamado al nombre? Puedes ubicarte... Sombrear... O... Bueno... Si me ubico y sombreo... Puede ser así... La referencia... ¿Ves? Pero... Como hay nombre... Más seguro todavía... Podrías colocar igual... F3... La tecla F3... También llama a todos los nombres... O escribes... ¿No? Tiendas... Acuérdate que... Se llama... Tiendas... Las mayúsculas o minúsculas... No importan... Pero ten cuidado con los espacios... O algún detalle especial... Guiones de abajo... Acepto... Mira... Ahora si despliegas... Podemos escoger una de las tiendas... Que están de este nombre... De este rango... Mmm... Sí... Muy bien... ¿Te das cuenta? Departamento... Acá viene el detalle del departamento... ¿Cómo llamamos... Aquí al departamento? Mira... Escoge una tienda... Para estar iguales... Vamos a escoger la tienda número 2... La tienda número 2... ¿Ya? Muy bien... La tienda 2... Yo veo que... Que... Que tiene... Que tiene esta información... Niños, caballeros... Informática, electrónica... A ver... ¿Cómo podríamos hacer esto? Aquí sí... Ya podríamos llamar a la función indirecta... Llama a la función... Igual indirecto... Igual indirecto... Abres el paréntesis... Y en el paréntesis... La referencia... Que vas a mencionar... Es la celda... Aquí... Donde está... La tienda 2... La celda B5... Este es opcional... El verdadero... Así que... Cierra paréntesis... Y presiona Enter... Mira... ¿Qué es lo que sucedió aquí? Dice... El valor... El valor... ¿Cuál es el valor que... Que tendríamos que... Que revisar o escoger? ¿Calió así también? ¿Veis? ¿Cuál es... ¿Cuál es el base al valor? Las tiendas... Las tiendas... Tal vez... El nombre... Que estamos usando... Nos está coincidiendo... ¿Veis? Hacia ese dato... Y acá... ¿Cómo podríamos hacer? Tiene que ser en base... Al departamento... Pero en base al departamento... Ahora aquí... ¿Qué es lo que está sucediendo? La tienda... En este caso... Oh, perdón... La tienda 2... Le cambié sin querer... Dice... B5... ¿Qué es lo que está sucediendo? Tal vez... Tal vez... El nombre... Que hemos creado... No está... ¿Ves? No está... No existe... O no lo tenemos en base... Miren... Tienda 2... ¿No? Está llamando... A un... A un... Dato... Mmm... Tendríamos que... Revisar los nombres... ¿Ves? Revisar los nombres... ¿A usted le salió? A ver... Coméntenme... ¿A usted le salió? 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 ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que no es de 5 ¿Por qué? La tienda 2 es en base a este nombre Claro Pero ¿Quién tiene almacenado esta información? ¿Qué información es? Son los departamentos Bueno, ya se los digo por el tiempo Vamos a corregir esto Doble clic indirecto Doble clic indirecto Y darle un clic en esta celda ¿Por qué en esta celda? Porque en esa celda, en la celda A6 Está el nombre adecuado A6, o sea la referencia Lo que queremos es en base a esa tienda ¿Entienden? Si yo escojo tienda 2 Tienen que salirme todos los departamentos de la tienda 2 Pero la referencia es donde está En el campo departamento A ver Cerramos paréntesis Presionamos enter A6 Ahora si te salió Chequea Si no está saliendo a mí Por los nombres Cámbialo si quieres Vas probando A ver A ver Piensen un ratito Que me comentan Que me comentan Tranquil No pagan a la hora Está al igual ¿No? Tendríamos que revisar los nombres Déjame hacerlo ahí Rapidito Me voy a formes Administrador de nombres Ahí está La referencia La referencia entonces Es en base A los datos que tenemos Vamos a borrar aquí La celda La borramos Límpialo Vamos a terminar Entonces Jesús ¿Cómo queremos que trabaje esto? En base aquí a la tienda Queremos los datos Pero quieres que salga Una pestaña desplegable Claro Entonces no puedes hacerlo aquí directamente Vamos Bórralo Vamos a terminar ahí Datos Validación de datos Ah, lo tenemos que hacer igual Sí En validación Escoges lista Y aquí es donde Llamas a la función Ah, aquí es Aquí es Igual Indirecto Abres paréntesis Y ¿Cuál de las dos? ¿Qué quieres? ¿Departamento o tienda? No, yo quiero en base a la tienda El departamento Ah, entonces escoge La celda de 5 Si quisiera departamento Escogería 6 Pero en este caso Vamos a probar Cerramos paréntesis Y aceptamos A ver Le echo hacia abajo Oh ¿Qué tienda es? La tienda 2 Ah, ahora sí está funcionando Claro La idea era entender No hacer En base a la tienda 2 Puedo elegir Puedo elegir El departamento O sea ¿Cuáles son los pasos Que se han cumplido aquí? Uno Los nombres Y dos Como queremos Pestañas O vamos a decirlo así Celdas Con lista desplegable Utilizar validación de datos Y en la validación de datos La lista de datos ¿De dónde viene? Del En este caso Del ¿Cuál es la referencia? Pues si quieres Tratamentos De la tienda Y ahora Si quieres el empleado Me voy a ubicar En tienda 2 Informática Me ubico en la siguiente celda Llama Llama Datos Validación de datos Lista En el cuadro Haces la función Igual indirecto Abres paréntesis La celda Del departamento Que en este caso es B6 Cierra paréntesis Y ya lo tienes Ahora mira De la tienda 2 ¿Qué departamento? El que tú escojas Los empleados Los trabajadores La función indirecto Entonces para culminar Esta noche Nos está llevando No solamente a hacer Un llamado A un dato Puede ser un dato Fijo En base a A la celda Que se menciona O en base a posición Luego hemos entendido Que La función indirecto Nos puede ayudar tal vez Para ciertas operaciones Hemos sumado Hemos sacado el promedio El más alto El más bajo Esas son las más clásicas Que sabemos El sumado es el total Pero también vemos Que nos puede ayudar Para ciertos casos Como Para crear Formularios Para crear Un tipo de opciones En menú Desplegantes Como en este caso ¿Qué te parece? Vamos entendiendo Vamos entendiendo Como ya sabes En la siguiente sesión Vamos a estar trabajando También Tal vez Búsquedas De diferentes Matriciales De otra manera Simplemente Pero tal vez Con cálculos Muy bien Grabar Comenten Pregunten Vamos a dar preguntas Consultas ¿Qué les pareció Para empezar El día de hoy Con una de estas funciones? Bueno Eso es todo Por esta noche Nos estaríamos viendo Luego El día miércoles Que La otra semana ¿De acuerdo? Pero Pregunten Voy a estar por aquí Un ratito No Ustedes Ustedes Siempre 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 Atentos Siempre Tranquilos Lo he querido hacer Muy tranquilo Muy relajado Sobre todo Llamo a que se piense ¿No? A que se piense Y se analice Lo que vamos a hacer ¿Ya? Ejercítense Un poquito Ahí tenemos Un 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 Archivo Que Lo vamos a trabajar juntos En la siguiente clase Para ver ese tema El ejercicio De función Indirecto Lo voy a mostrar Rápidamente Pero lo vamos a trabajar juntos Pero ya tienes La idea De lo que se puede hacer ¿De acuerdo? Bueno Muy buenas noches Y Gracias Gracias a ustedes ¿De acuerdo? Cualquier detalle Acá está Mi Correo Me pueden escribir ¿Sí? Muy bien amigos Nos estamos viendo Que descansen ¿Qué? Vamos a hacer ¿De acuerdo? ¿Bas tú? No 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 Lo no, gracias a ustedes, gracias los links, ¿no? aquí lo pueden descargar, lo vuelvo a enviar no, a ustedes, a ustedes, siempre a Dios gracias, gracias bueno, buenas noches, cuídense